La inercia positiva que acumula Leones Negros en el clausura 2018 no ha generado exceso de confianza en el plantel y para el arquero Felipe López, el llegar con la etiqueta de favoritos no será válido en el terreno de juego. Escuchamos las palabras del guardameta universitario. Yo creo que en esta división no hay favoritos. Al final de cuentas, en el papel sí, por las tres victorias que tenemos, pero yo creo que en esta división no hay equipo favorito. Cada partido es diferente y cada rival es diferente. Para este partido los dirigidos por Jorge Elviquín Godávalos tendrán disponibles a Valadez, quien ya tuvo minutos el pasado fin de semana, así como a Jorge Mora, quien hizo el viaje a Tampico, lo que será una decisión difícil para el entrenador, asegura Felipe López. Se incorpora a Valadez, se incorpora a Mora, los grandes jugadores, pero sí, al final de cuentas es una posición difícil, el entrenador tiene que elegir a los mejores once que él cree, y al final de cuentas yo creo que todos tenemos la capacidad para dar lo mejor de nosotros. El juvenil portero fue elegido en el once ideal de la Liga de Ascenso, luego de su participación en el partido de la jornada siete ante Bravos de Ciudad Juárez. Mientras tanto Leones Negros y la Jaiba Brava se enfrentarán este miércoles en punto de las ocho de la noche en el Estadio Tamaulipas.